Miurka Marcos regaló a su hija Romina una operación de implante de senos por su cumpleaños número 20 y de acuerdo a la revista TV Notas, una amiga de Romina confirmó que la joven se operó ya hace unas semanas, eso fue en un hospital al sur de la Ciudad de México y que su famosa mamá pagó por la cirugía. De acuerdo a la amiga, Romina está feliz pues era Copa 34A y ahora es 34C, algo que según dicen anhelaba desde hace mucho tiempo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.